Música Música ¡Ay! ¡Arremande la repuzola! ¡Arremande la repuzola! ¡Arremande la repuzola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cantaba tan bonito que como no iba a entrar Siempre que me emborracho palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella Y ahí le va Juan Mintares de su compa Junior Esquivel Las canciones de borrachos tal vez nos hagan reír Pero todo es por las penas de un hombre y su sufrir Muera, muera las tristezas Mejor vamos a pistear Pero bueno cuando llegue con mi vieja Demicia Siempre que me emborracho palabra que algo me pasa Voy derechito a verte y me equivoco de casa Siempre que me emborracho yo nada más pienso en ella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella Y no me tranquilizo hasta vaciar la botella